Me friumpió, eh Siquiera metió golfe, no he sido yo, no he sido yo Psycho JN ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, chavales! ¡Vaya piqueada, tú! Tuya ¡Vol, Victoria, vamos! Oye, bro, pero... ¿Estás de coña o qué? No, a ver, he hecho preflip y todo y no he llegado, eh ¿En serio, tío? No, he hecho preflip y todo y no he llegado, bro ¡Vol, Victoria, no me te doy! ¡Volva a ellos! ¡Volva a ellos, loco! Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando en los vídeos de YouTube Como los streams en Twitch, así que está siendo increíble Y para agradeceroslo, voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjeta Sea de Steam, Playstation, de Amazon, la que elijáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en YouTube Y también, pues, para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar, a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita Y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad de eso Que me acabo de acordar hoy, me pasó hace dos días, en verdad Y me acabo de acordar, imagínate Menos mal que te lo iba a decir hace dos días, por nada A ver, tienen bastantes puntos, no creo que Nene Creative sea capaz de sacar su Prime Para ganar, ¿verdad? Tranquilo, bro ¿Por qué no me ha puesto el Fenix? ¿Por qué no me ha puesto el Fenix? ¿Por qué no me ha puesto el Fenix? Mario ¿Te reto a hacerte otro Psycho? No, si puedes retarme, no puedo retar No hay otra cosa que lo haga Yo te reto a que te compres un Lamborghini, ¿cómo lo ves? ¿Puedo retarme a mí, bro? Tú sí puedes, entonces no te reto No, no, yo no puedo Opeo ¿Tienes vuestra aquí? No puede, ya no Este tío no puede Este tío tiene ya cinco Puede comprarse, vamos A tu familia, si quieres Venga, open Buen tiro, máquina La familia... Si te metes gol, regado subs Estoy generoso, nada, espectacular, eh Dejadme meter gol, apartad Open Ok, te lo dejo Free shot Free shot Pero tírate ahí, Nene ¿Pero yo? Claro, no No sé, antes de ir para atrás Que nos han retado a hacer el Scorpion Es la portería, eh Cuidado, eh Oye, Nene, por ejemplo Menos mal que Torres no... No, yo he visto a Torres, tranquilo No, pero por culpa de Nene Quiri ¿Qué se le ha pasado al otro? ¿Llega? A ver, llegar llego, perdonadamente Porque me he dado fatal, básicamente No podré haber dejado A ver si no... Toma Ataca, Nene Muerde Venga, lo mordí Toma, Torres Nene, finaliza Pero ese tipo que no estaba pre-jampeando nada más que me ha visto Porque no ha confiado No ha confiado No ha confiado, eh Mira, para que te hagas una idea, Torres Ayer en dos... No, ayer no, que digo Hace tres días en dos pa' dos Jugando con él Tuve que... Tuve que decirle yo a él Que hiciera Psycho O sea... Que yo le dijera a Nene que probara un Psycho Imagínate como está, eh Solo digo eso Sí, que mal Ya ves tú, bro Y no lo he hecho, eh No, oye, bueno Y no lo hizo Que es lo más triste, eh Y el que hice casi el gol Se puede ¿Te cheta, Nene? Ah, la he llegado, eh Otra banda Rápidamente Te pio, pio, eh Te la subo toda La tocó A ver No ha entendido como salió Es que la verdad He confiado, la verdad Es la primera vez He dado Si Nene hace hat-trick Regalo el sub, sí, claro Y si dos cerdos vuelan Yo también regalo el sub, ¿no? Oye, oye, oye Izquierda Buenas noches, Neos, guapo Left, 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 left Medio, 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 medio Middle, middle, middle Toma, ya lo he pasado, bro Perfecto No me llamo Yuko, eh Mi polla contra Luco No llega a stake, eh Te la dejo, te la dejo Se te ha escapado una sonrisilla timidona con mi comentario, eh Arriba, Nene Mi polla contra Luco No le pegue En serio, fuera de coña Ese tío me está outplayando ¿Medio, medio? Si, si Supinga mejor, macho ¿Has visto, stake? Si, he visto como se le ha pasado, rival ¿Has visto? ¿Está aquí? Venga, está aquí Venga, se lo clipe a Yuko Te la dejo con peduco Toma Otra, otra Otra, otra No, pero... Pero, ¿y ese tipo? No, hombre, no No, no Nene Es tu momento Pero el RC Fighter está jugando Venga Venga No me esperaba que se la comiera, la verdad Estaba yo pasando mal Estás ahí, eh Ya, ya ¿Derecha, Nene? Pues no Si No confío en ti Pensá que te la comía Pero que te diga Te he visto hacer el gol de la grulla Ya No, tranquilo, he controlado No, tranquilo, he controlado No, tranquilo, he controlado Yo no tengo más boost Así que, me voy a por boost Perfecto, esto ¿Sabes que? Ahora vamos perdiendo solo de un gol Si, si Que falta un minuto Así que Lo he pushado yo Yo no veo, ahora sí Ya veo Que bien estoy Pero los reset se me ha cargado La dejo ahí Toma Oh, que buen gol Es el tío, el mejor del mundo Ya está, es en serio Papá, ahora sí se ha visto el mensaje Ha sido el Alex ese, ¿no? Otra vez ¿Todo qué? Me esperaba que se acabara mi historia de casa ¿Qué pasa? Nos ayuto Que bien estoy, que bien estoy Que friumpio, eh Si, quien ha metido gold No he sido yo, no tengo eso Psycho ¿Puedo tener? Bueno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya piqueada, tú! Yo no puedo, yo no puedo Si me lo llego a esperar Y llego a tener team de turbo A lo mejor le daba Pero con una niña Lo último que me esperaba Es que saliera un pepaco de Psycho a Nene, eh Menos mal que no iba a gol Si no yo hubiera llorado, eh Bro A ver, no iba a gol, ¿no? No No, no iba a gol Pero bueno, era un pase Pero era muy buen Psycho, eh Creo que es la primera vez que Nene dice Psycho y le sabe bien, eh Cuidado, eh Oye Pero que estamos jugando a... Toma Torres ¡Vaya, vaya! ¡Mentira, no puedo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya Pedro! ¡Vaya Pedro! ¡Vaya Pedro! ¡Vaya Pedro! ¡Le he quedado a dar con las ruedas! ¡Ay! He hecho mis kri Espérate, espérate ¡Venga Torres! Ahora sí Venga No, le he querido dar con las ruedas No te da, no te da No llego, eh No llego Es que han metido una piedra en esta fuete, eh Es divertisimo, ¿verdad? Espera Espérate que me estoy peleando aquí No te abuse, no te abuse Eso va a pasar a Torre, ¿vale? Que bien Que me dio A Torre, gánala Que bien, Torre Ahí está Se la come y la mete Espera el toque de él Que bien, tú sigue, tú sigue Venga, Torres Caramedito for you, eh Ya, vaya anemia ¿Otra ene? Rapidona Va a llegar Yuko No hay nadie, eh No hay nadie ¿Otra? ¿Sí? Que malo soy Que por un momento Aquí se ha tirado ¿En ellos? ¿Sí? Que bien Que bien Pensé que estaba ahí, eh Era el último, eh Tienes tiempo, eh Tienes tiempo Otra, otra, sí Que bien, bro Medio Fade que no te abuse Vamos La toma por culo Que bien, bro Yo sabía que le ibas a bumpiar Por eso he tirado así de mierda Por una, por una que me dicen Siga, siga Que no le querían meter otra para arriba, ¿no? No, no, no A ver Dije, hay que asegurar, bro Pura comienza Me dicen que si meto gol Me dergaban una sub Y soy el único que no meto Esto es una mierda Bueno, te la bajas para el equipo Claro, claro El pase en medio gol La verdad El pase en medio gol O sea, te has sabido Fuerte Y recto Una cosa Te puedo debutar de mi Andra, por favor Espera, espera Que pongo cámara lenta Que me van a pedir por el chat Hombre mía, vaya pepo, tú Ya triste que eso no fuera gol, ¿eh? Vaya cañonazo Tristeza, vado Vaya cañonazo Oye, también te digo Yuko justo está en el sitio adecuado Yuko me cago en todo lo que ha habido Yo no creo que esté muchísimo más, ¿eh? También lo digo Depende de ahora que la es Ahora ha sido tu culpa, este No fui pa' tuya Tuya, malo Mira, Psycho ¡Hostias! Da gracia que el tío no te ha explotado, eh Te cortamos pegado, ¿no? Toma Recoldclan, guapo Era por el tier uno De cinco meses Pro Oye, oye, que me ha matado a mí también ¿El futuro de Loli Raptor? No creo que sea el nuevo Little Dude, ¿eh? Vale, a ver, ¿cómo gestionamos esto? Entramos ahí Fácilmente Lo podés gestionar Acabo de presenciar una comida de palo espectacular Dale, porfa Dale al balón, porfa Tío, que me han matado Pero no has visto Ya, ya, pero... Claro, que estaba ahí Vale, ese... Que bien, bro Perfecto, voy Remata Toma ya Toma ya, tío Tranquilo, bro Estoy jugando con Torres Freak, freak, freak Freak, freak Freak, freak Freak, freak 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 Te ha doblado la espalda a Torres, ¿eh? Medio, medio, medio Pinch Pinch Hostia, porfa Tío Ahí voy Era buena el Pinch Ahí voy La verdad es que era buena idea La verdad, no me he fijado No, sí, a ver Pero he volado un poquito Poche Igual me ha metido un tortón igual, ¿eh? ¿Otra? Venga, tú vayas a tanque el de N-Creative Sí, bro Estoy gorda La dejo Venga, mira Ay, no me mato La falla, qué malo No, la puta ¿Viene? Hostia, ha hecho sidekick Medio, medio No sé bodar Perfecto Está bien, estoy atrás Está ahí con N-E Espérate que está ¿Dónde va mi colega? No, es que está Loli Raptor No sé por qué está ahí, bro Estoy ya All, victoria, vamos Oye, bro, pero ¿Estás de coña o qué? No, a ver He hecho preflip y todo Y no he llegado, ¿eh? ¿En serio, tío? No, he hecho preflip y todo Y no he llegado, bro No, victoria, no me tanó No, victoria, no me tanó No, victoria, no me tanó No, victoria, no te preocupes Yo soy portero Soy defensa Soy atacante Soy de prueba Venga, Sergio Ramos Pone la derecha o izquierda Oye, tío De verdad está ahí ya Está estadísticamente comprobado Es un regalo para ellos No, porque si supiera bodar Marcaría Pero no me acuerdo No Hombre, Krox, Juan Que da por el prime Arriba, arriba Porfa, fuerte Porfa, rápido A ver A ver, si no le daban Eso era gol Porque el tío La iba a poner para allá Y gustaba raro No, sí A ver No iba a reaccionar, la verdad Pues por eso Cuidado Toma Chuta, chuta Si lo mío Iba a gol en propia Menos iba a reaccionar Medio, medio, medio Hostia, me motivó Me motivó Toma Sí Open, gol, victoria Vamos, golazo Qué bien Eso es la pana Me cago en tu puta madre Espera, espera, espera Ahora te da, eh Ahora te da en el creative, eh No, no, espera Hasta tu rebrun Derecha Oh Se va a hacer un wave dash Mi cuchillo Mi cuchillo se ha crasheado Sí, double Sí, double Sí, double Le he estado intentando matar No, era gol 100% Era no fake, eh No se, es impensible No muere Me ha robado el boost Me quiero morir ahora mismo ¿Cómo que te ha robado el boost? Me lo ha robado, bro Lo unpeo, lo unpeo Pero sí, espazón No, no No, no ¿Cómo que te la pongo? Bueno, yo tengo 20 No, no, yo me pregunto lo mismo En mi cámara eso lo ha pasado Ayuda Me ven asesinado Claro, aquí está Lory Raptor, bro Perfecto, muchas gracias Yo no tengo, la verdad Ya, pero después he dicho voy Ya, pero después he dicho ya Cuando ya estaba en el ladero Imposible No va a nadie, eh Listen to the comps, please Toma Estoy in the middle Te lo ha dicho, eh Voy Toma, eh Toma, toma, toma Toma, eh, está listo Me ha pegado de 28 parterías Está ultimisísimo ¿Pero qué torta me ha dado, bro? Allá va, allá va Yo sé volar, tranquilo ¿Verd? Qué bien, bro Qué buen tiro, bro Terror bus ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi coche? Me ha bugueado el reset ¿Cómo? ¿Cuál es cuadrado? Me ha bugueado el reset, tío ¿Qué se ha visto? Crocs One, agradezco por el Twitch Prime ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Eso dice Fatim y Rey Me ha salido el reset raro, tío Vaya, el look y shot, eh Vaya, el guapo Lucky shots La verdad es que es suerte Esa vez le llaman suerte, tío ¿Por qué no se me ha comunicado a mí? Me acaba de llamar peruano este tío ¿Vuestra? Lo ha dicho en pan y chico, eh? Racistad histórica, eh No, 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 no No, pero que está en N, está en N No, no, no No, 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 no De verdad que no No, no, no Está en N, que está en N Tranquilo, mira, mira Mira cómo te lo ha regalado, bro Venga He vuelto Hola, medio que te finiquito, bro No he podido Perdón, mira que lo he intentado Oye, este tío está podando muy rápido Y me está tocando la polla, eh No, sí, el Lori Raptor, no sé Él tiene algo Me cago en la más serena Y me ha aparecido justo ahí En serio Pero pégale en la hundido y ya está Pero cómo no lo has pegado, ¿qué ha pasado? No lo has pegado en la hundido Ves, a mí me ha pegado Ayuda Qué bueno soy, tío, dale, dale No, hombre, no Dale, dale, dale Te va, te va Está Loli, Raptor Te doy otra, soy bueno Stake, toma Ahí está Hostia, vaya, 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 vaya Estás bizco, eh Estás bizco Estás bizco, corre, eso Corre, corre, corre Arriba ¿Voy? Venga Eso, gol, eh Me mata Eso, gol, eh Me cago en la más serena Izquierda, izquierda Ahí te va, bro Me has hecho un saque Una cosa rara Ya, ya Eso, pregunta Lo he cumplido al último No, que haces No, 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 no Claro que has liado Estaba jugando Era free shot Bro, ¿qué le pasa a este puto otro día? Es como stop the shot A fake Medio, nene Toma No, 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 no Tiene free shot de nuevo De verdad ¿Por qué no ha hecho un shoot de bola? Estamos jugando, bro Toma, es a tirar atrás, este tío ¿En serio? ¿Sabéis tirar? En plan Esperen, vente Venga Dios Espérate Espérate No ¿Para si lo haces? A mí me quieren llevar preso A ver, nos ha asesinado dos Eso, ¿qué consideras? Sí, no, no A ti Ni te he pegado Me ha puesto 10 euros Me ha puesto 10 euros Que ni te he pegado Ni te he dado Me han dado un besito, eh A nene, sí A ver Joder Te he hecho mal, pero ¿Me entiendes? No pasa nada, chavé Dejamos de Abena Troi Dejamos de Abena Troi Dejamos de Abena Troi Joder Yo me he puesto el FNK Ya hemos ganado ¿Sí? Está por culo esa Con ese perdiste una final, ¿no? Sí, bueno, y con el Octane también Perdí uno con cada Qué bien, bro Creo que esto coche es Dominus, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Me ha hecho peca hasta a mí Me ha hecho peca hasta a mí Me ha hecho peca hasta a mí Venga, pues han llevado mis alitas Este tío se lo come Este tío Hizo una barbaridad, tío Vaya caño ¿El qué? Es que me pica más ¡Tis pierda! Pero ¿de qué está hecho Dirty Raptor, no? Le he bumpeado, le he bumpeado Free, free, ¿dónde va? Le he bumpeado otra vez ¿Qué le ha pasado, bro? Ah, maíz O sea, está solo contra tres Te va una más atrás por detrás No eres portero No, no No, macho, no me salto No, macho, no me salto Yo creo que el coche no es problema No, ¿has visto? Le he dado, le he dado En mi pantalla le he dado, bro Me ha hecho un salto, bro Es imposible No sé qué ha pasado O la derecha No, esto… Toma, ¿eh? Joda Eh, tío El tío ha hecho lo mismo Le tenía que ganar Incondicionalmente A mí, a mí No me veis No me veis nadie Porque los dos brillan Me viene a matar Voy pa' atrás Quita, quita Si te vas a matar Creo que no se va pa' atrás, eh No me apeteció Claro, pero es que estaba marcha atrás Entonces voy pa' atrás Pa' darte Voy, 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 voy Es un puto chaser este, bro Medio o menos Medio o menos Medio o menos, por favor Mierda Bueno, a ver Tranquilo, soy halal Igualito Físicamente también, ¿eh? Parecéis Sí, sí Claro, rubio, alto Con dinero Claro Claro ¿Para cuándo juegas a Rocket League Side Swipe? Nunca Tremendo aburrimiento de juego Bueno Jaga, jaga, jaga Vaya puta mierda de saque que estáis haciendo, en serio Pero, pero, joder ¿Qué es esto? Míralo Cada uno, cada uno de los saques Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Me tomo un cafelito Hace el saque mejor Vale Toma Eso, sí Lo de Ander, no Cabo Oh ¡Uno! ¡Uno! Buah, como estoy ahí Este tío tiene suerte, ¿eh? Este tío tiene suerte, ¿eh? Mira eso, por favor Dejala en a De Bruyne De De Bruyne Ahí pierde como estar, guapo 22, por cierto, ¿eh? Hay uno que se llama Dio en el torre en el chat, ¿eh? Saque de la amistad, saque de la amistad Saque de la amistad Qué bien Ahí está, ahí está Venga, sí No, deja, hijo de la gran puta Yo eso no llego, ¿eh? Yo eso no llego, ¿eh? Yo eso no llego, ya la puedo hacer más Vale, vale Open ¿Viene? La sigo A eso no me ha apartado, ¿eh? No, no Oye, oye Oye, venías a asesinarme, ¿eh? Venías a asesinarme, bro No, no, no Imposible No, claro Le he bompeado, por favor, dale otro Hostia, en serio ¿Qué haces, tío? Me gusta aquí, tú ¿Quieres ver un golazo, bro? Sí ¿Pasa? ¿Ya? Quería hacer un pinch Se ha buscado Quería hacer un pinch Se ha buscado Nadie, ¿no? Se ha intentado, no ha salido, bueno, no pasa nada Menos más porque vamos ganando Si hubiéramos perdido Bueno, ese que vamos ganando Sí, sí, vamos ganando, ¿eh? Vale, he dado, tío Te va, te va, güey No, vamos ganando Estoy cero, estoy cero, salta, salta Te he visto sufriendo, ¿eh? Tú ya, la dejo, la dejo Nah, esto es jugadita Nah 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 Toc Barcelona Igualito Tú eres el cabo de Pepo de la Bien de Cadence, cabrón No, no, no me ha escuchado, ¿eh? Ah, tío Pring Qué buen pring, nene ¿Por qué la ha intentado dar? Si el balón ya había pasado Ha soltado con mi ley, ¿eh? No ha soltado con mi ley Te vas conectando tú Tío Fácil Así, juega la fácil Eso es difícil No, no, eso es fácil Qué malo es Qué malo es, en serio Todo con nene Oye, quita Perfecto ¿Cómo que daba? ¿Pero tú eres ciego? ¿Quién te está viendo este tío? No, 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 no te pasa nada Me han venido a pegar No me cabreo ya ¿Qué que harán? A mí me han venido a pegar el nene No, tú, tú, yo De verdad, a ver... No entiendo, ¿eh? Vale, no me dejas ni en paz, tío Pues yo con el grande Me da igual Hosti... O sea, se ha rayado el tío. Oye, oye, oye. Coño, aparte de mi camino, porfa. ¡Una polla! Se acabó la venatron, chaval. No, es que tú me bumpeas, Dios mío. ¿Qué está aquello? Oye, oye, pero ¿por qué me está bumpeando uno aquí? ¿Pero por qué me está bumpeando uno aquí, bro? Ese tío me ha venido a mí. Ese tío creo que no tiene envidia. ¡Uy, seguro ya! ¡Qué barbaridad! Ese tío no tiene envidia. Me ha hecho enojar, ¿eh? Me ha hecho enojar, te lo juro. Vaya paseteme tío, eh. A mí no lo usa. Se ha ido tú, das un millón y se ha ido. Me ha puesto cachón.